Pues ya estamos completamente en vivo desde el Auditorio Nacional a través de DGES Televisión y DGES Radio y estamos aquí con nuestros amigos de la Escuela Secundaria Técnica número 27 con este programa donde realmente vale mucho porque tú vas, ¿no? Y vamos a estar hablando de los valores, contamos con la presencia de Eduardo, de Irma, de Mirna y de Mauricio Bueno, ¿cómo están chavos? ¿Qué onda? ¿Qué nos vienen a presentar el día de hoy? Bueno, gracias, estamos bien y pues primero, ¿qué son los valores, no? Bueno, pues son todas aquellas normas y lineamientos que nos enseñan nuestros padres pero también con nuestras experiencias, pues la misma sociedad te va enseñando entonces también no solo es tener el conocimiento de qué, sino cómo lo aplicas en la sociedad y la capacidad que tienes para resolver un problema con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es sencillo que son los valores y también hicimos un proyecto para dar a conocer nosotros cómo los veíamos O sea, se pusieron las pilas y para compartir con todos A ver, ¿ya nos estamos oyendo? Bien, perfecto Se pusieron las pilas para compartir con todos nosotros un proyecto de los valores ¿De qué se trata? Lo que pasa es que en nuestra escuela decidimos hacer varias entrevistas a nuestros compañeros preguntándoles si sabían los valores y si los llevaban a cabo en su vida diaria Para presentar todos estos resultados decidimos hacer carteles y también fuimos a la dirección general en donde hicimos un programa Pero para hacerlo más divertido y no hacerlo tan aburrido decidimos que fuera en forma de un noticiero Ahí expusimos todo lo que pasó, cómo fue el proceso y cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos Perfecto, perfecto ¿Y qué más sucedió? A ver De este lado ¿Quién nos va a compartir? Bueno, al hacer las estadísticas de todas las encuestas vimos que en nuestra escuela compartimos ciertos valores en común uno de ellos es la solidaridad Bueno